Hola, 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 esto es el testarazo del podcast de la emoción, toca hablar de la tortuga Kylian Mbappé. Cada verano va a ser el tema del momento, cada verano se va a vincular con el Real Madrid. Yo creo que al final ni va a venir nunca. Iñaki, ¿de qué vamos a hablar aparte de Mbappé? Bueno, pues de un no fichaje, lo de Mbappé, y de un no debate, la milonga esta que tenéis con Villa y Raúl, sinceramente, aunque no esté Mancuer. Vale, Villa y Raúl, pues vosotros podéis dejar en comentarios quién pensáis que es mejor, porque Iñaki lo tiene claro, pero hay que hablar de grandes culebrones. Sí, a raíz de lo de Mbappé, pues vamos a recordar grandes culebrones del Madrid en el pasado. Ha habido muchísimos, esto es el testarazo, arrancamos. Lo he dicho en serio, quiero que dejéis en comentarios, antes de que el maestro Iñaki dé su opinión, ¿quién ha sido mejor, Raúl o Villa? Dependemos de vuestros comentarios, dependemos de vuestros likes, pero evidentemente la actualidad depende de Kylian Mbappé. Sí, decías que el verano de... Oye, pero no sé, una bienvenida otra vez, ¿no? Yo me esperaba si algo... Ay, no, mira, te voy a decir. Claro. Es que, mira, tienes una razón. Ha sido al grano. Oye, que estoy aquí otra vez. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que es que la hemos liado, porque vas a venir también la semana que viene, los dos días, y claro, van a pedir mi cabeza para que te pongas tú. Entonces yo intento opacarte, intento que no se te vea. Ah, intentas... Vale, pues venga, hasta luego. ¿Podéis apagar este foco, por favor? Oye, que bienvenida de nuevo al testarazo. Sí, gracias. Ya nos contarás por qué no has querido venir todo este tiempo. No, no me he visitado. La última vez que tenías que venir, no podías porque te habías comprometido algo en la radio. La siguiente vez, te fuiste de vacaciones, o sea... Bueno, es que he sido una mujer ocupada. Ah, bueno, pero luego vienes. La estrella no es un niño aquí, yo también tengo mis correos. ¿Eres también la estrella del programa? Hombre, por supuesto. No puede ser que en el programa haya tres estrellas y yo tenga que estar aquí lidiando con ellas. No, no, es que solo hay una. ¡Anda! Bueno, entrada rompedora de Nuria Cruz, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, vengo con fuerza. Ha dicho, ¿Mbappé qué? Exactamente, exactamente. Bueno, que ya podemos hablar de Mbappé. Sí, ya se ha ido todo lo que iban a ver el podcast ya se han ido porque estamos hablando. No, no, no. Están esperando a que hablemos del francés. Bueno, lleva mucho tiempo callada la estrella, así que sigue tú con tu opinión sobre Mbappé. ¿Qué piensas que va a pasar? Ostras, pues yo creo que todo esto ha sorprendido, porque yo a Mbappé le tenía muy bien colocadito en el PSG. Me ha sorprendido que saliera otra vez esto de que le ha dicho al PSG que no renueva, luego que le parís y en saque que quiere fichar por el Real Madrid este verano. Bueno, pésima gestión yo creo de Mbappé de todo esto. Partiendo de la base de que el año pasado se quedó en el PSG por presiones de su madre, que luego hablaremos de su madre porque me ha sorprendido una cosa que leí ayer, pero bueno, partiendo de la base de que se quedó el año pasado en París por su madre y por incluso el Macron. Bueno, eso es lo que se dice, se quedó porque es un súper negociador y porque es capaz de negociarte el céntimo. Bueno, también por pasta, pero bueno, le ha salido el tío por la culata porque ni le trajeron a Chauvenin, ni le trajeron a Zidane, o sea, yo creo que ha sido consciente de que la cagó bastante y ahora pues está otra vez aquí gestionándolo fatal. Yo tengo mis dudas, ni le veo en el PSG ni le veo en el Madrid el verano que viene. No sé qué opina Iñaki. No estoy de acuerdo en nada. ¡Toma! Bueno, que parecía que venía Nuria a quedarse y ya van a venir todos los fans de Iñaki. No, 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 pero... O sea, que es un mal negociador, no podemos decir eso del tipo que ha conseguido. Hemos dicho que era buenísimo todos. Pero ella no ha dicho... Que le ha salido mal la jugada. No, pero... Yo digo que sí, que es genial que negocie por pasta porque yo también me iría por pasta a otro lado o me quedaría por pasta... ¿Te irías por pasta a otro lado? Sí, sí, lo siento, soy una pesetera. Yo me quedaría por pasta o me iría por pasta. Eso yo creo que cualquiera en su trabajo normal evidentemente lo hace. Él también. Pero creo que lo ha gestionado todo muy mal. Todas las filtraciones que están saliendo, como gestionó lo del año pasado con el Madrid... Se ha ido y no se ha acordado de que en el testazo el que tiene que hablar es Iñaki, lleva cuatro minutos y quince para hablar en segundos consecutivos. Yo creo que él al final tenemos que analizarlo. Yo no sé lo que va a hacer en el futuro, porque igual no lo sabe ni él. Pero en base a qué ha priorizado sus decisiones. Y siempre ha sido tener esos grandes contratos que ha tenido, tener el mejor contrato de la historia del deporte, tener la mejor prima de la historia del deporte. Y en ese sentido yo creo que hay que dejar de analizar a Mbappé en clave fichajes, en clave competitividad, en clave tal... Porque lo que nos ha enseñado hasta ahora es que a él le vale con estar en París. Él algunas de las peticiones que hizo el año pasado eran imposibles. Y él entiendo que lo sabía, porque es muy inteligente la gente que tiene alrededor para otras cosas. Y ya está. Y es que en ese sentido me parece que el orden de prioridades de él, igual de nosotros como aficionados, como analistas, puede ser por qué no viene a un Real Madrid o a un club que tal... Pero es que él tiene otras prioridades y él está ejecutando su carrera según quiere. Lo de ahora, de las filtraciones y tal, cruzadas entre PSG y él. Yo creo que están los dos, PSG y Mbappé, preparando algo. Que este es el primer episodio o este es el preludio, digamos, o... ¿Pero crees que están conchabados? No, 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 no. Yo quería utilizar esa palabra, que me dicen aquí que no tengo léxico ni vocabulario. Y me la aprendí ayer y he dicho, ¿cuándo lo has utilizado? Bueno, bien, bien, la has utilizado bien, ¿eh? La has utilizado bien, o sea, la has sacado. ¿Sí, no? Sí, porque hay gente que se prepara alguna palabra. Hace mucho que no vengo. Sigue manejando las mismas 177 palabras básicas del castellano. Pero bueno, está retándose a sí mismo y eso es lo más importante en la vida, Gonzalo. Vamos, somos todas. Yo no creo que estén conchabados, por seguir con tu palabra. Luego te explico qué significa. No, no, sí, ya lo sé, joder. Pero yo sí que creo que están jugando una partida entre ellos, que luego se mete al Real Madrid de por medio, tal, pero no lo sé. Yo creo que Mbappé al final ha soltado esto. Para mí lo que más loco me deja, y lo he dicho ya varias veces, es el hecho de que menos de dos meses después de renovar su contrato, de conseguir el mejor contrato de la historia, ya les dijera que no iba a ejecutar la cláusula del tercer año, porque ya me parece un poco, yo le llamo mister pasivo-agresivo a Mbappé, esa me parece un poco de maltratador psicológico. Sinceramente, porque... Me quedo, pero que sepáis que dentro de dos años... Y luego que hay cosas que es que las milongas estas que se cuentan del proyecto deportivo, o sea, si es que se le apela el proyecto deportivo, lo que pasa que... ¿Tú crees? Porque es lo que mejor se vendió, lo de él va a tener toda la decisión, le van a traer lo que él quiera... ¿Cómo se llama este hombre que interfiere, que es claramente el valedor de Mbappé? ¿Luis Campos? Sí. Que parecía que con esa figura todos iban a mover a favor de Mbappé, todo iba a estar totalmente a su entorno... Pero que hay cosas que son imposibles de hacer en el mundo del fútbol, como echar a Neymar, por ejemplo. Es que seas gorda, ¿eh? Porque tiene mucho dinero todavía en estos años que le quedan de contrato, y eso no se puede hacer. Y lo de conseguir ciertos fichajes, que él es un jugador, que él es un empleado del PSG y de Qatar, él no es el director deportivo. Si quiere ser director deportivo, que se retire y se ponga con los fichajes. Por eso son estas ficciones que le rodean a él. Y tú no sabes hacia dónde va a ir el proyecto si el 15 de julio ya estás diciendo que no vas a seguir. O sea, ahora ha dicho que Messi ha salido mal, y que Ramos, y que eso no le gusta. O sea, él, de alguna manera, tiene un departamento de marketing y relaciones públicas espectacular, y de alguna manera, hay como una nebulosa, que no sé si solo afecta aquí a la órbita Real Madrid, en la cual nos venden a este chico como que ha renovado allí, con ese súper contrato, cuando no quería. Y nos cuentan lo de Macron, que sí que es cierto que ayer volvió a salir, con que si voy a presionar porque se quede tal, tal. Pero, ¿qué va a hacer Macron? Pero Macron ahí está haciendo populismo, ¿sabes? Pues obviamente está haciendo populismo, pero lo ha utilizado muy bien eso el Camp Mbappé, para que se ha quedado... Insisto, que parece que se ha quedado allá disgusto cuando tiene un súper contrato. Y es que a mí, ya de este chico, pues cualquier cosa me cuadra. Hasta ahora... Chico, ese idilio que tiene con el Madrid. Al Madrid yo creo que hasta ahora, al menos, lo han utilizado aquí absolutamente todos, porque les interesa a todos, si lo ves bien. El Madrid, de alguna manera, con su presidente a la cabeza, ha estado semicómodo en que se le relacione con Mbappé, tal, no sé qué. Pero, sobre todo, él ha utilizado al Real Madrid hasta ahora para conseguir los dos mejores contratos de su carrera. El primero, que le soluciona la vida en el año 2017. El segundo, que soluciona la vida de 100 generaciones de Mbappé en el año 2022. Él saca el nombre del Madrid de vez en cuando. En una entrevista, no, siempre dicen que voy a ir ahí, tal, no sé qué, pim, pam. Y luego el propio PSG... El PSG ha jugado contra el Real Madrid dos veces en los últimos cinco o seis años. Y las dos veces ha ganado papá. El PSG es un absoluto desastre. La única vez casi que el PSG ha podido salir a la calle a cantar victorias es cuando ha ganado al Real Madrid en la carrera por Mbappé. O sea, al propio PSG es suculento que el Madrid siempre esté por ahí pululando porque se puede vender. Qatar a nivel fútbol tiene la gran victoria del Mundial, por ejemplo, pero en el PSG es un desastre. Pero siempre pueden vender. Y Mbappé sigue estando con nosotros mientras el Madrid ha vuelto a hacer el ridículo, tal, tal, que a veces lo ha hecho, que a veces no. Bueno, en 2021 no, en 2022 sí. Ahora, bueno, no creo que el Madrid esté muy... Creo que el Madrid está en el medio de una cuestión entre Mbappé y el PSG. Yo no creo que se haya quedado disgusto en el PSG, evidentemente. Pero estuvo a esto de fichar por el Madrid. Pero no se tratan a esto igual. Era libre, Nuria. Sí, era libre, pero si estaba firmado y todos le veíamos de blanco. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo creo que hubo ahí ciertas cosas, pues la pasta y luego cierta gente que yo creo que le hizo inclinarse por seguir en el PSG cuando él estaba dispuesto a ir al Madrid. En mi opinión, todos pecamos de ingenuos. En mi opinión, pensamos desde España este jugador está libre, este jugador lo llevan vinculando al Real Madrid cuatro años prácticamente, este año se ha dado toda la situación perfecta para que el Madrid haga este refuerzo que es estelar y todo el mundo pensaba blanco y en botella. Lo que no pensamos es que Mbappé iba a preferir unas cantidades astronómicas de dinero como es normal, como ha empezado Nuria diciendo que ella haría lo mismo. La realidad ha podido venir libremente dos veces al Real Madrid. En 2017 eligió cambiar de Mónaco a París. Bueno, pero ahí puede tener... Sí, sí, sí. Pero la realidad es que no quiso venir y en 2022 tampoco ha querido venir. Y si volvemos al tema de la pasta, a él le queda todavía... O sea, el año que viene en París o el que va a empezar ahora, la 23-24, es muy lucrativo para él. O sea, si el Madrid le puede dar 25 o 30 millones de euros, estamos hablando que el primer año en París o este año en París igual va a ganar 80 o 90. Sí, sí, es una barbaridad. O sea, va a perdonarse 60 millones. Pero se va a quedar en París cuando no hay PSG ya. O sea, se van... A ver, yo creo que el PSG va a haber... Neymar es impredecible igual. Pero si Messi y Neymar no han sido relevantes para nada en el PSG... No, no creo que no ten sus marchas. Ahora por fin pueden estar todo girando en torno a él a nivel deportivo, que ya lo estaba, y a nivel mediático también. Y luego hay otro tema. Es 15 de junio hoy. Es que estás sacando muchos temas. Exactamente, sí. Quedan exactamente seis meses y medio para que termine el año. Y este chico vuelva a tener absolutamente toda la baraja en la mano, todos los palos en la bolsa, porque sea, de nuevo, agente libre. Quedan seis meses y medio para eso. Y por el camino se puede embolsar este año. 60 millones más de lo que ganaría en Madrid. Y en seis meses y medio, que vamos a hacer así y estamos en Nochevieja, este tío puede volver a pegar un palo absolutamente tremendo, quizás con una prima de fichaje de 100 millones de euros al club al que vaya. O con otra prima de renovación. Tampoco creo que el PSG se quede de brazos cruzados sabiendo que el año que viene es libre y que este verano puede sacar pasta de él. Si se va a pirar. Pero ese es el mismo proceso mental lógico que aplica a todos los casos, pero que teníamos hace dos años y ya vimos que estando a un año de acuerdo al contrato, no lo vendieron. Ahora está filtrando el PSG que lo vendería. Yo creo porque se quieren presionar un poco mutuamente. Por eso digo que los dos están estableciendo algo que me sorprendería que se desencade en este verano, pero que se va a desencadenar. También te digo, si el PSG arranca en agosto con Neymar sin Messi, sin Mbappé, el proyecto se viene totalmente abajo. Sí, es que el proyecto ya está veniendo abajo. O sea, sí que es cierto el proyecto. ¿Quién te queda? Proyecto no hay. Bueno, pero es verdad que el PSG, músculo económico va a seguir teniendo. Sí es. Y por mucho que... Es verdad, lo que extraña es que hayan juntado a los galácticos y no funcione nada, nada, nada. Pero es verdad que están jugando en la Champions, siendo siempre un contendiente a principio de temporada, luego no son competitivos, pero al final con esos millones de futbolistas alguna vez van a caer en una final. Sí, pero están lejos. Luego hay tres versiones oficiales, digamos. La de Mbappé, me quiero ir. O sea, me quiero quedar. Él lo ha dicho, pude dar un ratito. Una temporada. Una copa más y... No, lo que tengo firmado, lo que tengo firmado. Sí, estoy contento, me quiero quedar la próxima temporada. Lo que tengo firmado, lo ha dicho tres veces. No dijo que quisiera renovar ni nada. No me quiero quedar el año que viene en París. que no quiere renovar. Vale. Tenemos la versión del PSG, por le Parisien, aunque Nasser no ha salido a hablar, que lo quieren vender. Que os renuevas o te vendemos. Que os renuevas o te vendemos. O sea, ya son cosas contradictorias. Ahora, ¿por qué no dicen Mbappé, vendedme? ¿Y qué club del mundo, qué club del mundo, si quiere vender a un tío, dice te vamos a vender? Ninguno. Y luego, está el Madrid, está el Madrid, o no, porque no es... Hombre, si tú dices que quieres vender algo, le bajas el valor del mercado. Por eso digo que no puede ser tan sutil, que no puede ser tan obvio. O sea, que no puede ser tan frontal, no sutil, tan frontal. Y luego está el Madrid, que la versión oficial es, no voy a hacer nada por fichar a Mbappé, tiene que operar en la gestión, el PSG tiene que llamarme y decirme que lo vendo, yo voy a estar aquí sentado y me va a caer Kylian Mbappé. Me hace gracia porque imagino a Florentino pensando, 50 veces al día en Kylian Mbappé. Pero no exagero. 50 veces al día. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, es la pieza con la que construir todo. Siempre piensas en una pérdida, siempre piensas. Ay, amigo, que siempre piensas en una pérdida. Oye, para mí un factor determinante es lo de las primas por fichaje. Yo no sé en los 2000 cómo se hacía una prima por fichaje, que era un millón de euros por fichar por este equipo que me voy a llevar de tal. Ahora es, el fichaje entero que hubieses pagado a este equipo, me lo pagas a mí. Con ciertos futboles. El tema es que este tío, porque tiene gente inteligente alrededor y porque ha caído en un club absolutamente incomparable, este ha encontrado un crack al mercado tremendo. Exacto. O sea, no creo, teniendo razón en lo que dices, de que hay muy buenas primas, comisiones, tal, es que este, o sea, tiene... Ha revolucionado el mercado por todos lados. Sí, no sé si esto es 100% trasladable, a muchos casos, pero estos se han dado cuenta de que tienen la gallina de oro, por eso, de los huevos de oro, por eso, seis meses y medio para que acabe el año, un año que sería 60 millones más rentable, y volver a ser agente libre para volver a pegar otro palazo absolutamente de locos, es que me... Yo entiendo perfectamente que él diga que se quiere quedar, que el PSG diga que lo quiere echar, porque igual el PSG también te diga una cosa, igual el PSG estás, me vas a sacar la pasta, pero no vas a torturar por el camino, o sea, mátame, pero no me tortures. Igual el PSG está también poniéndose un poco farruco, en plan, oye, chico, mira, que te queremos vender. Que sí, que os parece muy bien que estoy jugando a tener un club de fútbol, pero que me interesan otras cosas de la vida y no me vas a vacilar. Claro, a ver, que somos el puto estado de Qatar, uno de los países más ricos del mundo y con más influencia en Francia y en el mundo. Que vale que nos has chuleado, que vale que tienes también chuleando al club. Es que le está echando un pulso, ¿eh? No, es que esté echando un pulso. Y luego otra cosa, otra reflexión con la que llevo un tiempo, igual este chico se ha hecho adicto también a esa adrenalina del poder, porque él es alguien que siente, y lo ha visto, que ha tenido comiendo de su mano a uno de los clubes, al club más importante de la historia del deporte y a uno de los presidentes más grandes de la historia del deporte, lo ha tenido llamándole cada 15 días comiendo de su mano y por contra, ha tenido también comiendo de su mano a algo que es la antítesis igual del Real Madrid en cuanto al club deportivo, que es un estado, como el estado de Qatar, que poca gente habrá que le haya torcido el brazo a Qatar y este tío, no sé si ha hecho adicto también a esa adrenalina, a ese poder. Me mola, ¿no? Sí, sí, le mola ser el número uno, le mola ser desde 20 años el rey. A ver, los gustos de Mbappé son muy particulares. No, claro, vamos a los colores. A mí lo que me... O sea, ayer leí que su madre había estado hablando con Alkelaifi y, o sea... Bueno, Pablo Polo, Pablo Polo, ponen con Alkelaifi, por favor. Soy la madre de Mbappé. O sea, y yo me pongo, imagínate que yo tengo que negociar algo con mi jefe y, no, espérate, que va a venir mi madre y te vas a reunir con ella y lo hablas con ella. O sea, a mí me parece surrealista. es surrealista. Oye, mamá, que no haya hablado con Alkelaifi, puedes hablar tú, por favor, y me haces lo que eres. su madre, o sea, no sé, a mí me parece increíble. No va la madre de nadie a negociar sus... No va la madre de Quintana. Ojo que una madre es capaz de todo. Claro, Te digo, claro. A Quintana, a Quintana, por ejemplo, no le negocias una estrella. Hablo hablando de estrellas ya, una estrella como Quintana. Pero Quintana se lo come. Ya, no lo sé, no lo sé, pero claro, yo digo la gente que ya está a ese nivel de estardom. Las estrellas. Claro, claro. Alquí te negociarás las cosas tú. No, 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 claro, claro, Es que es surrealista, a mí me soca eso un montón. Es una locura, pero las madres siempre son muy protagonistas en todos los culebrones, como nos... Vivan las madres, la verdad. Vivan las madres. Y lo que no consigan ellas, lo reitero, vamos, no lo consigue nadie. Hombre, yo hubo cierta... ¿Tú le fiarías a tu madre en la negociación del testadazo? La temporada que viene. Pues, no sé, yo lo que le fiaba eran los dibujos de primaria, a veces que eran muy complicados y tal, los hacía ella, que tenía una forma de dibujar. Qué tramposo, tío, qué tramposo. Ah, no, segundo de la ESO, yo creo que fue un mal año para... A Plástica se te daba mal, ¿eh? Contigo un psicólogo se iba a forrar, ¿eh? ¿Por qué? Joder. ¿Por qué? Que tu madre te hacía los dibujos. Tío, había dibujos muy complicados, tío, igual dibujo técnico, estas cosas, y ella sabía de eso, pues bueno, pues los hacía y claro. No hablamos de dibujos de preescolar, hablamos de plástica, que hay... Si aquí dibujando, bueno, tú porque apuesto por ahí que tienes un hobby, pero yo soy buenísimo dibujando. Bueno, da igual, ¿de qué estamos hablando? Yo quería decir una cosa, el ego es muy importante para todos los deportistas, que se consideran los números uno, como por ejemplo es Mbappé, y que Haaland probablemente se va a llevar al primer balón de oro de esta lucha, ha debido tocar un poco a Mbappé, diciendo, hostias, que me puedo quedar lejos de esta competición si me quedo en el PSG. Sí, es lo lógico, obviamente, entre esa gente, pero yo creo que Mbappé, creo que por suerte no estamos en capacidad de meternos en su cabeza. Lo mismo se la pela todo. Y él dice, yo esta temporada he ganado 160 millones. No me estoy llevando la pasta aquí. ¿Cuánto ha ganado el rubio? Para nada. No lo sé, es un tío muy particular, se está enterrando deportivamente en el PSG voluntariamente. Es un tío muy particular. Para nada. De hecho, cuando tienes tanto dinero, lo que te llama la atención es ganar en las demás cosas. Precisamente, ellos ya son, ellos ya no, ya podrían jugar gratis el resto de su vida. Pero nadie juega gratis, ¿eh? No, 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 pero que ya te digo, que ellos ya el problema del dinero no tienen. El motivo por el que quieren ganar más dinero es por echar un pulso de ego. Pero que él tiene dinero, estatus y poder. Claro, pero ahora pierde estatus contra su nemesis, que es Haaland, que al principio de año empezaba como el segundón, y ahora todo el mundo prefiere a Haaland que a Mbappé. ¿De quién se está hablando ahora? Aunque sea por cosas extra deportivas. Por el tema del fichaje, pero la semana pasada era Haaland, 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 Haaland. Que sí, pero que en la Haaland, que no se enteró de la fiesta tampoco en la final, pero que luego... La que le dio Grilis, ¿no? Luego hablamos de Grilis. No sé, es un chico, parece un chico muy particular. Ya, pero lo que te digo es... Que lo tuyo que dices es lo lógico y lo general, por suerte. Pues fijaos en Cristiano y Messi, la rivalidad que han llevado por los malditos balones de oro, y a Cristiano, que es animal competitivo, cómo se le ha visto sufrir cada vez que no podía igualar a Messi. Y a Messi también, Sí, lo que pasa es que Messi tiene este perfil más osegado. Tiene otra prensa, no otro perfil, otra prensa. Otra prensa y otro perfil. Otra prensa. O sea, tú le has visto salirse tanto en las declaraciones al principio de su temporada. Tiene otro carácter. Es menos saico. Sí, poco menos saico. Pero si de hecho, yo soy de los que alaba a Cristiano Ronaldo por la mentalidad de tengo que dar el 100% del rato y me pico como no salgan las cosas como yo quiero. Me parece una niñatada muchas veces, pero es lo que le ha llevado a ser tan grande. Me creo ese argumento de el talento que tenía uno, el talento que tenía otro, cómo lo ha compensado uno con esfuerzo. Evidentemente, Messi se esfuerza también más que nadie, pero lo de Cristiano era muy evidente. Todos los futbolistas que han compartido la historia con él era como, venga, hoy voy a ir media hora antes al gimnasio para ganarle. No, es que ya lleva una hora en el gimnasio entrenando y se va a ir el último, por supuesto. Sí, sí, sí. La ética de trabajo tenía y el talento que tenía. Sí, por supuesto. O sea, existe una base de talento brutal en todos los futbolistas que llegan, pero si este chaval, desde que tiene 19 años, está doblando sesiones, de hecho a Vinicio es una cosa que se le alaba, es que ha preguntado literalmente, ¿qué hacía Cristiano? Que lo voy a imitar. Sí, 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 bueno, de un talento y una ética de trabajo brutal, hablamos de la persona del momento, grillis, que ayer fui a tomarme una cerveza y estaba por ahí de fiesta, pero es que cogí un taxi para irme a mi casa y en el bar de bajo mi casa también estaba grillis de fiesta. No para, ¿eh? Pues oye, a mí me parece lícito y... Pues ya no eres un asaico de la competición. Y bien, o sea, ¿cuántos días has estado de fiesta seguido? Si no ha dormido o algo así, he leído. Llegó hasta dos días. Tres días o algo así. Yo sé que dos llegó hasta. Con Vuela Ibiza incluido. Fasquero de Ibiza, las imágenes de Ibiza. Quiero decirte, joder, pues no sé, si han estado toda la temporada a piñón, jugando y demás, pues ahora que han ganado el triplete, pues lógico que lo celebren, él es más fiestero el chaval, pues oye, mira, ¿quién nos ha ido a la latina un sábado por el mediodía y apareció el domingo? El domingo sí, pero no es martes. Por la noche. Bueno, porque grillis tiene más dinero, güey. Si yo tuviera también dinero, sí, pues te tirarías un... Oye, ¿te ha pasado algo? ¿Te has despedido algún proyecto ahora sí? Te veo como muy con el de dinero ahora. No. Es un tema que le preocupa a Nuria. Sí, bueno, es que tengo, claro, prioridades como en Bobé. Vas a ayudar al rayo cuando te entre dinero. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Oye, es un disco para el rayo. Oye, pues bienvenido. Todo lo que venga... Cómo cambia la vida, eh. Mira, si... Le acogemos, evidentemente. Si hubiese sido un poquito más psycho del trabajo, estaría en el Madrid jugando, chico, y ahora va a ir al rayo. Pues bueno, cosas que pasan. Oye, ese rayito, pero se vive muy bien en Vallecas, también te digo. Tampoco va a vivir en Vallecas. No va a vivir. De la finca a Vallecas. Todos los lunes, miércoles y viernes a entrenar. Grillis, ¿qué te parece a ti, Ñaki, como conocedor de la fiesta que eres? ¿A ti te ha pillado alguna? ¿Como fiestero profesional? Sí, sí, sí. O sea, a ver, a ver, y ha sido bastante comentado en mi canal. Me preguntaban quién ganaría. Y... Si tú o Grillis. Con la edad de Grillis no tendría nada que hacer, Grillis, creo. Uh, uh, uh. ¿Cuántos años tiene? Le preguntan a Julián Álvarez. 27 o así, creo. Le vas a dar Fernet y dice, no sé, esto bebe de todo. Claro, claro, claro. O sea, yo no creo que, yo no creo que hubiera tenido problemas con Grillis en ese, en el mismo punto. Ahora sí que me imagino que es posible que tal, pero porque yo he dejado ya mucho ese mundo, ¿eh? Yo de hecho a Grillis, a Grillis, no, no, no. Este veranito. Que no, que no, que no, que no. ¿No es la Zen? Yo a Grillis le daría mi número y si quiere hablar conmigo, si necesita un miércoles o un jueves cuando acabe esta vorágine hablar con alguien que ha pasado por ahí, yo hablaría con Grillis. Porque detrás de cualquier adicción y la del alcohol es muy peligrosa, hay algo que no funciona bien. Siempre. Hombre, claro. O sea, y que lo haya expuesto tanto y tal. Ese es el rollo. Y que lo haya expuesto tanto, o sea, yo le daría mi número a Jack y a Jackie le diría, venga, si quieres, si quieres, si quieres, si quieres, si quieres, ya para terminar, me hago contigo un remember, pero luego dos días después quieres que te hable como un padre, quieres que te hable como alguien que también durante muchos años ha estado, es lo que me sale ahora, igual es mi versión de ahora. A ver. O sea, me hace gracia y es flipante, pero... Mola porque además es muy bonito. Pero no me quiero volver a ver como... O sea, si yo fuera a Gryllis... Como Grizzly. Claro. Como el Grizzly, el oso Grizzly. Es muy icónico, es lo que ha sido muy gracioso, pero es verdad que cuando te... Antes de la final, Gryllis ya era un meme de la fiesta. Hombre, pero porque estuvo en Ibiza o en Mallorca. En Tenerife, ¿no? O en Canarias. Claro, pero ya no solo eso, cuando a él le hacen una entrevista... A ver, pero no le puede gustar un poco la marcha y ya está. Sí, pero cuando es el meme... Es que parece que siempre acaba... A ver, Nuria, cuando eres el que peor acabas es que tienes un problema. Sí, no, es que el resumen es esa frase. Claro. Si salen diez de fiesta y siempre eres tú el que peor acaba... Cuando siempre eres el que más acabas... Pero igual no es siempre el que peor acaba, es que ha dado la casualidad en dos ocasiones. Lo que iba a contar. Evidentemente, ahora ha sido un meme porque todos le hemos visto diez imágenes icónicas, ¿vale? Y si queréis las comentamos. Pero es que hace poco en una entrevista le preguntan sobre Haaland y en su propia respuesta hay pues no sé qué le pasa a este chico que está todo el día entrenando, apenas sale de fiesta... Bueno, hay dos formas de tomarse el fútbol. Yo prefiero salir de fiesta y disfrutar y él prefiere trabajar. Si en tus propias preguntas que te hacen, en tus respuestas, ya comentas tú que prefieres la fiesta a entrenar, es que tienes un problema. Está en ese punto... Porque nadie te ha preguntado por eso, ¿sabes? Está en ese punto en el que todavía tiene una actitud nostálgica respecto a la fiesta y las sustancias. Y bueno, yo le entiendo a Gryllis porque también he tenido su edad, pero yo hablaría con él en un punto, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que más ha gustado de la fiesta de Gryllis? A ver, es muy gracioso. Lo más gracioso de esto... A ver, cuando empezó a quitarse la camiseta dije, bueno, este hombre... Lo más gracioso de ver... La foto creo que ya lleva cinco millones de... Claro que está así abierto, ¿no? A ver, lo más gracioso... Que la pusieran en el lubre y tal... Cuando has sido un mamado, cuando has tenido problemas con la noche y el alcohol, lo más gracioso de todo esto es ver que no eres tú y ver que es otro el que la está liando y ver que dices, joder, cómo es tal desgraciado. Eso ha sido de las partes, pero eso ya puede venir por mi historia, pero todo es muy gracioso, hombre. Es gracioso si... Pero claro, a ver si va a ser como Kurt Cobain. Si la gente me viera por dentro, lloraría conmigo. Uh, frase triste, ¿eh? Claro, claro, claro. Bueno, es que yo me lo imagino levantándose antes de ayer, porque estuve hasta antes de ayer de fiesta y diciendo, madre, a todos nos ha pasado, ¿no? En plan que dices, joder, madre mía, anoche hice esto, hice lo otro, ostras, qué vergüenza, no sé qué. Luego te llegan los whatsapps. Para mí hay un punto de no retorno que es cuando te echan alcohol encima y tú sigues. O sea, es que eso es como, Dios. Estamos de acuerdo que es un papelón, ¿no? La compostura, madre mía. Un gracioso papelón, pero claro, no se suele ver este circo, Yo os digo, le va a acompañar toda la vida y dentro de 15 años, ¿os acordáis de esto? Le va a acompañar toda la vida a la imagen de borracho y va a retirarse y va a tener problemas con alcohol y todo este tipo de cosas. Lo mejor es que mañana creo que tiene que jugar con Inglaterra mañana. Que se puede salir. ¿Sabes? Que esto puedes cambiarlo, salvo que tenga un problema un gordo, me refiero. Pero el tema es que, claro, ahora mismo tenemos que, estamos haciéndole el juego, todo el mundo estamos riéndole las gracias. Hombre, porque son gracias. Claro, cuando hablas de George Bess, ¿sabes? Pero es que aquí está como más, más profundo. Porque él sabe los demonios reales que tiene. Claro, 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 claro. Claro, si lo jodido, la única diferencia entre que hayan ganado la Champions y que la hayan perdido respecto a Grilis es que lo hemos visto. Si hubiera perdido la Champions se había ido a Ibiza y se había agarrado la misma. Ahí es donde puede estar los demonios de Grilis. Es que se baja del avión y llega a Manchester. ¿No es donde está? ¿Qué? Va dando tumbos. Va dando tumbos, baja desde el avión y llega a Manchester. Con la equipación del City como dos días seguidos. Hasta que se la quitó y era todo el mundo en el City con la camiseta del City y él sin camiseta o con la camiseta de operario, tío. Que se fue, tronco. Bueno, ¿la familia qué pensará? La familia estará feliz en el nuevo yate. Pero alguien en la familia habrá diciendo Jack no me va a acabar bien, ¿eh? Ay, ay, a ver cómo era la familia también, Sí, sí, puede ser, puede ser. Bueno, habría que haber hablado de la Nations League, o sea, España está en semifinales, los cuatro equipos que están ahí son equipos vencibles, lo que pasa es que, claro, vosotros estáis viendo esto y probablemente ya haya jugado España o esté a punto de jugar España. No dejéis el testarazo y si lo dejáis, dejad antes un like y un comentario que es lo que nos importa a nosotros. Al final gana las calcades. ¿Por qué? Porque igual había gente que no sabía ni que se jugaba esto y tú se lo has recordado. Hombre, pero ya en el minuto 30 su visita ya estaba hecha por todos lados. Croacia gana con, bueno, gana en un partido dramático a Holanda, lo comentamos muy, muy, muy rápido, se adelanta a Holanda, Croacia consigue marcar dos goles, se empata en el último minuto del descuento Holanda, en la prórroga se acaba imponiendo, Modric hace su golito de penalti habiendo jugado bien la segunda parte y demás. Bueno, increíble que Modric pueda jugar 120 minutos. Sí, bueno, porque la gente lo vende como, bueno, pues venga, para el Madrid otro año, se queda bien, va a poder trabajar la oferta ahí de Arabia que tiene. Yo quiero que se vaya, pero bueno. Hay un poco de esa sensación entre cierta parte del madridismo. ¿Qué opina la gente del rayo, Nuria, de esto? Yo creo que estamos pendientes de Isco en Modric. No lo sé, Iñaki dice que quiere que se vaya. Un veterano, son muchos años. A ver, tiene una ofertita también de Arabia, ¿no? De los famosos... Seguro que es gordísima. Árabes, así que no sé, no sé qué. Él quiere retirarse en el Madrid, del club, no sé qué postura tiene. Yo creo que evidentemente le va a ir renovando. ¿Cuál es el contrato de Modric? Claro, pero digo, le va a ir renovando, pero interiormente, si para alguien no titular, prefieres cambiarlo en alguien titular. Con otros seis centrocambistas. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a Culebrones? Venga. Venga, cambiamos de sección a ver qué nos ha traído Nuria esta vez. Nos ha traído alegría, Nuria. ¿Cómo van a los Culebrones? Nos ha traído alegría. Te la habrá traído a ti, yo veo la sombra de Nuria que me va a quitar el puesto de moderador. Es que claro. A mí el comentario que más gracia me ha hecho, oye, tenéis que poner comentarios en general. Yo soy suplente. No, hombre. Buena suplente. Objetivamente, sin entrar en que la audiencia igual la quiere porque es guapa, mucha gente lo pone, mucha gente lo pone, me refiero. Pero objetivamente, Gonzalo, sabe más de fútbol que tú y probablemente conduzca un programa de fútbol mejor que tú. O sea, quitando el plano de porque a la gente... Mejor peinada. Hoy no estoy bien peinada, yo creo que hoy estoy bien peinada. Estás como siempre, Gonzalo. Yo creo que estoy guapete. O sea, claro, es que... A la sala de maquillaje es donde tengo acceso. Tú eres alguien que viene del boxeo. Que no vengo del boxeo. Bueno, tú no entiendes. Lo bueno es que, a ver, eres el jefe. O sea, tú eres aquí el... Tú no eres Svbappé, tú eres el emir. Al que la hice, soy yo. Claro, claro, claro. O sea, ahí ya... Mira, esto me lo dijo un jefe mío, me mandó a hacer una mierda, le dije, Sergio, pero esta mierda hay que hacerla en serio. Pero tú crees que hay que hacerla, tú que eres un periodista tal. Y me dice, mira, aquí, como en un equipo, hay un entrenador y señaló al despacho del jefe y el entrenador ha dicho que se haga esto. Yo sé que es una gilipollez, pero te la tengo que mandar a ti. Tú eres el jefe aquí. Es que si me ha pasado lo mismo con lo de Villa y Raúl, que digo, que tiene que hacer algo Iñaki, pues venga, vamos a ponerle a hacer esa sección. Y al final, hemos quedado con eso. Es momento de hablar de los grandes culebrones del verano, el de Bellingham, al final, ha sido súper rápido. Claro, es que son, a ver, son la salsa del verano. Yo he estado muy tranquila porque, pues digo, se acaba la liga, tal, los dos días sale lo de Bellingham por el Madrid y Messi al Inter de Miami. Rapidísimo todo. Oye, pues qué verano más tranquilito, ¿no? Pues no, de repente ha aparecido Mbappé, pero bueno. Es que si no, la reacción de Marca la tenéis que crear el culebrón, si no, ¿qué vais a hacer? No, no es problema. Perdona, no es problema. Tenemos muchísimos temas guardados. ¿Qué tal? El Mundial Sub-21, ¿no? Ese es el que da visitar. Hoy empieza, por ejemplo, el Eurobasket femenino, no sé si te has enterado. está todo el mundo pendiente de eso. Hombre, por supuesto. Ha vendido un millón de periódicos. Bueno, y la Varga estará ahí con el Tour y todas estas historias, Ahora estamos con la Vuelta a Suiza. ¿Y está la Varga en la Vuelta a Suiza? No, no, no. Al Touridad, creo. Bueno, no lo he visto por la reacción en los últimos días. Al Touridad, ¿no? Claro, Al Tour y luego la Vuelta. Claro, claro, claro. Al final siempre hay movidas. Hay muchísimas cosas. Ah, y hay Europeo Sub-21. Que sí, que sí, pero para que te lo apuntes. Que si se acaba el fútbol, marca según de mañana. O sea, esto es así. mentira. Claro que sí, pero sí. Pero si también somos muy polideportivos. Pero ¿quién entra a marca a ver polideportivo? Oye, pues hay gente. De todas formas, tú sí que puedes criticar medios y yo no. ¿Cómo es? Es la nueva moda de... No, porque yo... ¿Estás echando por tierra, por ejemplo, la NBA? ¿O el baloncesto? Pero se ha acabado, ¿venuria? La NBA. Bueno, pero ahora... No, te habrá pillado girando el mundo, pero se ha acabado. Lo estamos hablando de ahora. Sí, pero lo que da visitas a marca, lo que hace que la gente entre, es para ver las noticias de fútbol. Si quieres ver algo de NBA, te vas a algún sitio especializado en NBA. No lo sé. Si quieres ver cosas de la UFC, por ejemplo, de deporte, nadie entra a marca a ver cosas de UFC. Evidentemente, porque no hay UFC. Pero también pasará con la información. Hay búsqueda a Gonzalo Campos UFC. Esa era la búsqueda para encontrar cosas de UFC en España. Pero no lo dudes. Claro, por eso no, es que no tienes ni que poner mi nombre porque ya salgo. Claro, claro, cierto, cierto, cierto. No, pero que te digo, igual la gente en comentarios que lo diga. ¿Quién de vosotros entra en marca a ver cosas polideportivas que no sea fútbol habitualmente? O más que fútbol, que era un poco el debate. Hombre, no sé, es un medio deportivo en general. Yo, por ejemplo, me quiero enterar algo de tenis o de baloncesto. Bueno, ¿cuáles? Yo solo veo marca, que veo otros diarios deportivos. ¿Qué porcentaje de portadas son de fútbol y cuáles son de otra cosa? evidentemente las de fútbol, pero os acabamos. Portadas de polideportivo. Vamos a hablar de lo que vive marca, es del fútbol. No, hombre, no. No, pero no es solo fútbol. Yo solo defiendo que no es solo fútbol. que claro que no es solo fútbol. O sea, ellos cubren todo el polideportivo, pero si tú le dejas un año a marca sin utilizar el fútbol y pones a As que siga utilizando el fútbol, hace así la cosa. se cambió totalmente. claro. Bueno, pues si el debate a suerte tampoco ha habido mucho más debate. o sea, pero venga, vamos al culebro. Es que yo creo que, y fíjate que suele poner en alto el listón, joder, has batido tu récord de obviedades, ¿no? Todo lo contrario, me las estabais desmintiendo. No, no, yo he dicho eso, yo he dicho que marca es mucho más que fútbol, evidentemente, que el fútbol es su tronco, por así decirlo, pero que, no sé, yo conozco mucha gente que se... Igual en marca, el 70% de lo que importa en marca es fútbol y el resto es un 30%. Claro, pero dices, no sé quién se mete a marca a ver algo que no sea fútbol, pues muchísimo. Yo creo que está empezado porque yo he dicho que si mañana a marca le prohíben hablar de fútbol... No, que tú por dinero me pegarías, estoy seguro. Me lo pienso. Los que, mira cómo voy a intentar hilar, los que se han pegado mucho por futbolistas son los clubes que cada verano protagonizan culabrones increíbles que ya estoy viendo aquí algunos, estoy viendo la chileza que tienes ahí guardada. Sí, pero no me píes, o sea, no te copies. ¿Vas a empezar en orden? No, voy a ir como yo quiera. Venga, va, dale. A ver, voy a empezar primero por el de Modric, que fue en cierta parte culabrón en 2012 porque estuvo el Madrid pegándose con el Tottenham durante todo el verano, incluso tuvo que ir aumentando el precio por el croata y al final ¿40 milloncitos así de la época, no? Valió mucho la opinión de Modric, que quería jugar en el Madrid, incluso se declaró en rebeldía, esto no sé si os acordáis, pero se declaró en rebeldía, que no iba a entrenar y que no quería irse al Madrid. Guau, yo no lo recordaba tan complejo. Yo tampoco, mira. Fue culebrón, fue culebrón, y ahí está el bueno de Modric, diez años después. Uno de los mejores movimientos de la historia del fútbol, desde luego. Bueno, el siguiente, un año después, otra vez el Madrid se pega con el Tottenham por Gareth Bale, que también... Ese sí que fue culebrón. Ese fue bueno. cosa si se resolvió antes lo de Bale. O sea, estás preguntando si uno fue en julio y el de Modric en agosto. Exacto, exacto. Es que yo creo que la clave de eso es la cantidad de tiempo que estás detrás del movimiento. También, cierto. O sea, que si el de Modric duró dos semanas, pero fue en agosto, pues bueno. Bueno, se estuvieron otra vez peleando durante todo el verano. Ese duró hasta más de un año, ¿no? No fue un solo verano. El tema es que de todos estos fichajes siempre se empieza a hablar mucho antes, claro. Sí, pero Bale estuvo de vacaciones en España y no volvió a entrenar con el Tottenham. O sea, que también, en cierta parte, también se declaró un poquito en rebeldía. Fue también culebrón. Además, cuando Bale vino, venía a igualar a Cristiano, que luego lo hizo muy bien. Pero eso es injusto, ¿eh? Sí, pero Cristiano todavía no había ganado tanto, 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 tanto con Madrid ni tantos balones de oro. Para comparar con lo que ganó después, la cascada de Champions empieza después de ese verano, gruesamente, claro. Claro, y encima él venía con unas estadísticas y con un estilo más o menos parecido de fútbol, de juego justo por la otra banda. Bueno, tienes razón que igual lo que hizo Cristiano los cinco años después desvirtúa el pensar que ese chico podía haber llegado a ser Cristiano. Porque yo digo mucho una frase que tiene el que pensaba que Bale iba a ser Cristiano, el problema lo tiene él, no Bale. pero sí que es cierto que, claro, cuando Cristiano termina de reventar, aunque ya había tenido temporadas de balón, es con Bale, es en ese equipo y Bale, bueno, fue particular, pero yo creo que siempre ha sido injusto cargarle ese ese de comparación. Bueno, se hizo el al final se hizo el último día de mercado, lo de Bale y el Madrid paga una pasta de 90 millones. O sea que culebrón, culebrón. Y ese sí que fue precio disparado para la época. Sí, sí, sí. Sí, bueno, tasa Cristiano. Sí, más o menos. Bueno, el siguiente que tengo es el más, uno de los más famosos, el culebrón de Gea. Ostras. El famoso Fax que no llegó a tiempo, que estaba hecho y que fue años y años detrás de ese futbolista. Pero luego después nunca se ha vuelto a hablar de Gea al Madrid, ¿no? O sea, yo creo que se quedó ahí el... Que el Madrid habrá puesto capas y capas de cosas por encima porque es que... Lo que empezó a poner fueron Champions y Champions. Bueno, sí, le salió muy bien la jugada, pero es que era un fichaje que estaba hecho y fue una cuestión de timing. Fue un circo. Fue un circo de ambos, porque... Y el día siguiente dicen, por favor, pero si es que los dos queremos tal cual. Pues nada. Y luego tengo el bonus que es Vintage. Sí que es Vintage, es el que te había leído. Ay, de verdad, me pillas. ¿Tengo vista del CON? ¿FIDAN o algún? No, Ramos, Sergio Ramos, del Sevilla al Madrid en 2005. Después de marcarle gol, Ramos de falta. Eso es, pues estuvieron Sevilla y Madrid ahí tirada y afloja todo el verano. Al final del último día, ¿no? Sí, sí, tengo aquí 27 millones y se cerró 31 minutos antes de que cerrara el mercado de fichajes. Últimamente no se ve tanto eso de esperar a los últimos minutos para hacer los fichajes. Bueno, el Barça, el año pasado, un circo, pero al final sí que es cierto que no... ¿Cuál, cuál, cuál montó? No me acuerdo, no me acuerdo cómo fue la historia aquella, pero bueno, estaban ahí que se inscribían, con las inscripciones. El año pasado. El año pasado, claro. Sí, hasta el último momento. Yo creo que por ahí, en aquella época del principio de los Galácticos, lo de Figo, que luego se hizo un documental y tal, el de Zidane y el de Ronaldo, son tres, son tres que también se resolvieron, alguno de ellos muy al final. Era mítico mandar a periodistas a cubrir el último día las 24 horas. Sigue, hay una salita en la sede de la liga habilitada cuando hay cierre de mercado y la gente va ahí a, pues, toda la tarde a ver qué movimientos entran y que no. Bueno, me los imagino con los cromos, venga, pum, pum, a cambiarlos. Y hay como un marcador, ¿no?, que te va poniendo el Barça, que sí, ha entrado, pin y salta. ¡Hala! ¡Qué guay! Sí, sí, sí. O sea, he llegado a pensar que te lo habías inventado y que había caído. Que no, que es verdad, es verdad. Se lo montan los americanos, a Tebas, la War Room, le llaman. 300 millones le cuesta, ¿no?, que no pone para el bar. Luego, te quedas ahí un rato porque, claro, hay movimientos que es... O sea, pero te ha tocado a ti personalmente. No, no, no. O sea, yo he estado a lo mejor en plato con la gente de marca y pues tenemos allí a Manu Malagón, por ejemplo, que estuvo el año pasado y está ahí y conectamos con él y pero, pues ha entrado, no sé quién, sí, mira, ya parece... ¿Y para la NBA tiene una salita y cubren el mercado del último día? No, tampoco. No, pero estamos muy pendientes de marca. Ay, bueno, no pasa nada. Oye, de todos estos culebrones, ¿cuál se os viene a la cabeza también así rápido que haya sido el de Robinho que secuestraron a su ma, a alguien le secuestraron a la familia? Sí, sí, sí. Ay, no me acuerdo yo de eso. ¿A Robinho le secuestraron a alguien? Bueno, no. No, nos podemos ir hasta el de Díaz, Stefano. Casi. Hubo mucha historia ahí con la FIFA de por medio, con el Barça, con el Madrid, que era parte de Millonarios, que era parte de River Plate. Es una historia tremenda esa. Guau, o sea, aparte de varios equipos. Esa te la trae Nuria de bonus track la semana que viene. Iñaki, Iñaki, Iñaki que no ha hecho los deberes. Sí, ahora vamos a ver cómo ha hecho los deberes Iñaki. Vamos a ver el debate que dice Iñaki que no existe entre quién fue mejor, Villa o Raúl. A ver, aquí pueden saltar chispas porque ya nos ha dicho Iñaki, mira, si estuviese Mancuer, pues por lo menos va a defender a Villa hasta el final y pues discutimos. Pero es que no hay comparación, no hay debate. Yo creo que sí, yo creo que los aficionados ahora deben estar divididos. Yo te digo que de corazón soy raulista, pero Villa ha sido mejor, tío. Mira la cara de Iñaki, primer plano. ¿Quién ha sido mejor, Giroud o Benzema? Benzema. Pues es tan sencillo el debate como es. ¿Qué no? Hombre, hombre. Con Villa, a ver, este es un debate absurdo producto del Madrid, barcismo de este país. Hay una estadística, hay una competición que resume lo que es uno y lo que es otro. 72 goles en Champions League, 14 goles en Champions League. Si tú te miras las... ¿Cuántas temporadas ha jugado Raúl en el Madrid y cuántas temporadas ha jugado Villa en equipos candidatos a ganar el Champions League? Claro, pero es que eso es un mérito. Estar en el top flight desde el principio de tu carrera hasta el final, eso no te lo regalan. Tú lo sabes perfectamente que nada te regalan la vida. El que está 14 años en el Real Madrid y hace estadísticas 14 años en el Real Madrid no es en plan ya, pero es que ha estado 14 años. No es un ya, pero es hostia. El tío ha estado 14 años en el top flight. Antes de que llegaran estos cristianos, bueno, Cristiano y Messi de la vida que le han reventado, era Raúl el máximo goleador de las competiciones europeas. Raúl es un futbolista que fue líder o co-líder de un proyecto como aquel Real Madrid que ganó tres Champions en seis años, en cinco años. O sea, jamás Villa ha sido el líder de un club como ha sido Raúl. Y el tiempo que han estado en el top y la diferencia de goles en el top en un equipo menor y en el Zaragoza en un equipo menor y en el Barça que sería el tercer jugador del ataque. Bueno, y si quieres incluso alguno de atrás tipo Iniesta se le podría colar por delante. Obvio, obvio. O sea, creo que Villa es un gran jugador, un gran jugador. Villa es el mejor delantero de la historia de la selección española, pero Raúl es uno de los grandes y Villa no es uno de los grandes en cuanto al impacto que ha tenido en el fútbol europeo y al impacto que ha tenido en el mejor club de la historia. O sea, es que creo que Benzema Giroud es una comparativa para mí muy legítima. Con la selección es absurdo comparar a Benzema y a Giroud. Yo recibo un balón en medio campo, veo tirar el desmarque, a Villa o a Raúl, los dos, en uno contra uno con un defensor y el portero y se la paso a Villa. Pero no tengo ninguna duda. Por supuesto, yo intentaría pasar a Villa y se me escaparía a Raúl. La pego yo. Yo creo que con Raúl hay una distorsión de que mucha gente, no digo tú, piensan en Raúl meme, en Raúl caricatura, de que todos los goles eran de rebote, de que todos los tal, y eso es una parte de una distorsión del meme de Raúl. Pero futbolísticamente, o sea, es que no está en la misma conversación. Y de la misma manera que me gusta darle contexto, bueno, pues Raúl con la selección tuvo mala suerte de la época en la que coincidió. Simplemente eso, hay que darle contexto también a la situación. Él con la selección, bueno, pues hubo un momento que igual podía haber sido tal en el año 2000, que falla un penalti, es cierto, tal, no sé qué, pero el timing es todo en la vida o es una gran parte de la vida y Raúl tuvo mala suerte con la selección que se encontró. Mira, para empezar, Raúl tuvo la mala suerte de no saber jugar en ninguna posición de fútbol moderno. Es decir, Raúl no era un medio centro ofensivo, no era un delantero centro y tampoco jugaba en la banda. Pero un hijo de su tiempo que marcó el fútbol en su tiempo. Claro, era otro fútbol, ¿no? Sí, pero no se pudo adaptar a cómo evolucionó el fútbol. ¿Cómo que no? No servía para delante de los centros, Raúl. Vale, pero vamos a ver, o sea... ¿Dónde le colocaste a Raúl en una alineación actual? Pero que, joder, pero que es que da igual, Raúl en la época, en la época en la que tuvo que marcar el fútbol, marcó el fútbol desde una edad muy temprana, podemos entrar en que se acabó un poco pronto, se acabó un poco pronto, pero, oye, su última temporada en el Madrid creo que marca 18 goles y luego va a Alemania y pregunta en Alemania lo que hizo. O sea, te quiero decir que me da igual lo que... No lo hizo mal en Alemania, no, por eso, por eso. Jugando en ese salque con alguna figurilla... Era un equipito, fueron las semifinales de la Champions, tal, en Europa League también, el año siguiente creo llegaron a cuartos, así que, octavos, que les enviaron al Atleti y al Bielsa, o sea, es que me parece que, repito, es tan sencillo como ¿quién nos parece el mejor delante de la selección? Villa. Claro, ahí no hay debate, y es que en lo otro tampoco. Pues yo sí lo veo, tío, la misma situación, le doy un balón en banda y prefiero que lo cuelgue Villa antes que Raúl, pero estoy seguro. Pero porque estás con el meme de que Raúl era un piernas. Que no, que no, que yo recuerdo los goles de Raúl de principio de carrera. Algo de eso tienes, yo creo. No, y mucha gente tiene eso. Es verdad que Raúl tenía una magia desmarcándose. Y metiendo, y tenía calidad técnica, y tenía instinto, y tenía liderazgo, y se lesionaba muy poco, o sea, por favor, o sea, es que creo que este es un debate. Tenía unas condiciones físicas muy, muy buenas. Este es un debate de niños y de Madrid-Barcismo, no de gente que haya visto a Raúl desde el principio de su carrera. Yo creo que no, yo creo que lo que ha hecho Villa en la selección, y luego el nivel al que ha jugado, da perfectamente para decir que Villa ha sido mejor futbolista que Raúl, sobre todo, dándole un balón a cada uno de los dos y viendo qué hace con él. Es que eso es una... Es que eso es una... Es que eso está dándole un balón a cada uno y viendo lo que hace con él. Pues mira, en Champions le dieron 71 balones y metió 71 goles, por ejemplo. Y seguro que le dieron muchos más que no fue capaz de meter. Todos de casualidad serían. Y estuvo 14 años en el Madrid porque te regalan estar 14 años en el Real Madrid. Aunque le sobraran 3 o 4 y luego adquirirá un poder muy grande. Si Villa llegara a jugar los mismos partidos que Raúl en Champions, hubiese hecho esos goles. ¿O no? Yo creo que sí. No, pero es que... Nuria, ¿tú tienes opinión de este debate? No, es que... Os estoy escuchando, os estoy escuchando. Es que, a ver, a mí me pilla muy pequeña Raúl y Villa. Bueno, ya ha gustado también y aquí ha soldado... Pues esto es de la misma edad, más o menos, ¿no? Tú, que nunca me quedo con tu edad. Yo tengo 30 años, pero te voy a decir una cosa. Yo tengo 25. Raúl es el futbolista al que más he idolatrado yo en mi vida. A los dos les recuerdo muy buenos y a Raúl les recuerdo... Yo tengo anécdota con Raúl, ahora lo cuento. ¿En serio? Sí, sí. Sí que es verdad que a uno le considero, a lo mejor, a Raúl más, el mejor delantero de clubes y a Villa le considero el mejor delantero de la selección. Si me tengo que quedar con uno, voy a hacer caso a mi amigo José Luis Escarabajano, que es un enamorado de David Villa y le considero el mejor delantero de todos los tiempos y también es verdad... ¿De dónde es Escarabajano? De Asturias. Bueno, es de aquí, pero tiene medio más... Llamamos a Rodrigo Paez, a ver qué nos dice. Llamamos a Rodrigo Paez, a ver qué nos dice. Sí que es verdad, pues eso, a lo mejor también me quedo con Villa porque, joder, si has sido el mejor delantero de la selección y además también has sido muy bueno en los equipos donde ha estado marcando los goles que ha marcado, pues igual si me... pero Raúl yo creo que era un poco mi crush, de pequeña. Joder, pues lo se le hizo feo, macho, madre mía. Raúl, tu crush. ¿Habéis visto todas las tirpes, toda la camada de mini Raúles que hay por ahí que son todos idénticos a él? Me parece que los han calcado. Mira, mi anota con Raúl es que, sorprendentemente, el Real Madrid siempre ha intervenido mucho en la vida privada de Raúl o esas son las leyendas que se cuentan. Se cuenta un poco que le ataron en corto. Había un grillis en the making. Y rápidamente, 21 años, 22, dijeron, hay que cambiar esta situación y Raúl tiene que ser un español de bien, tranquilito, bien asentado y todo eso. Pues los años previos Raúl coincidió que decidió vivir en mi barrio. ¿Vale? El mismo barrio de Tomás Roncero y todo eso. Son las dos celebridades del barrio, Tomás Roncero y Raúl. Es un espectrón. Raúl no, pero Tomás Roncero sí que es la celebridad del barrio. ¿Qué barrio vives tú? Ya no, pero antes vivía en el barrio de San Juan Bautista que está cerca de Arturo Soria, Avenida de la Paz y todo eso. Y yo me acuerdo un día, voy con mis amigos al parque después del colegio con mi camiseta de Raúl puesta y ¿a quién me cruzo pasando los perros? Pues a Raúl González Blanco cuando ya era un futbolista que jugaba en la Champions en el Real Madrid y era el ídolo de todos los niños. Y claro, ahí no te podía sacar fotos. ¿Le saludaste, Volgo? Hombre, claro, corrimos como si fuera... ¿Os acordáis cuando hace su cumpleaños se sacaban a una mascota vestida con la tarta y todo el mundo le pedía y tal? Pues algo le hicimos a Raúl. O sea, todos los niños ahí alrededor. Pero ahí no te podías sacar fotos porque no había móviles de fotos, claro. No, y tampoco recuerdo pedir un autógrafo ni nada de la que se está, pero fue yo vestir a Raúl, estar con Raúl y con el perro, un perro blanco pequeño que tenía, algo así. Y... Es que era el ídolo. Era el ídolo, era el ídolo de Madrid. Pero bueno, pero es mejor David, ya es lo que hay. Dejadnos en los comentarios, queremos ver si esta semana vais a conseguir... ¿Qué cabeza vais a cortar? ¿La de Nuria o la mía? Ya lo veremos. Nos vemos el próximo lunes, estarán Nuria Mancueriñaki, también lo estarán el jueves que viene. Hasta pronto. Chao.